Yo quiero saber qué pensaste la primera vez que me viste y no quiero que me mientas porque te conozco. Pues la primera vez que te vi pensé en autenticidad y sobre todo después cuando te escuché y llamas. Es como, esta tía es súper auténtica y no me equivocaba. Quiero que imite de mi voz y mi gesto. A ver si eres capaz. Chos loco, me mola un fleje. Imagínate que eres bruja y tienes una bola de cristal y puedes saber el futuro. Me dices el mío por fin. Pues tu futuro viene con mucho flow. O sea, no tengo la menor duda porque ya hemos visto Mienteme Lento y tiene mucho flow. Todo lo que venga por delante va a ser pues así, con todo el rollazo del mundo. Lo sabes. Descríbeme con una frase. Pues mira, es que es complicado porque una frase cuesta decir todo esto, entonces te lo voy a decir con unas palabras. Me parece que una tía con una personalidad arrolladora, que cuando te abres eres súper cariñosa y eso es lo que nos gusta a los que estamos alrededor tuyo. Así que te queremos eso, con mucho cariño. Ahora, quiero que pienses en mí, que me cantes algo pensando en mí y que te despidas. Mamá tú. Un besito.